En la imagen En Beto Maizonave En Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club Este fin de semana Participando del Mid Amateur Pre Senior Que se disputó A 36 hoyos En la categoría Scratch El ganador fue Franco Ricciardelli Al totalizar 134 golpes Segundo se ubicó Rodrigo Savoy Con 138 Vamos a hacer Las primeras posiciones De cada categoría En menos 8 Hasta 8 puntos 0 Estaba Alejandro Fernández Del Casal Con 139 golpes Y segundo Con 140 Rodrigo Savoy Después se ubicó Patricio Martín Saavedra Pablo Voto Maximiliano Al Monacid Vamos a ir ahora A la categoría Correspondiente A 8.1 Hasta 54 Y aquí Martín Alonso Totalizó 150 golpes Segundo Matías Landi Con 151 Igual score Para Guillermo Fasano Posteriormente Está Claudio Averl Julio Roberto González Gustavo Agustoni En esa Posición Estas fueron Las categorías En cuanto a los caballeros Porque en Dama Se presentó Teresa Marcaida Y totalizó 152 Golpes Uno de los torneos Importantes Que se estuvo Disputando este fin de semana En nuestra ciudad Recuerden que se viene El primer torneo Del ranking de mayores De la Federación Marisierras Será el 20 de marzo En Villa Gesell Golf Club Cierre de inscripciones Martes 16 de marzo De 2021 El valor del Green Fee Está a confirmar Por el momento ¿Qué más tengo por aquí? El lunes Se jugó Categoría unificada Damas y caballeros Un medal Que ganó María Elena Casasnovas Con 74 Y con 76 Se ubicó Martín Eduardo Cataño Vamos a la actividad Desarrollada El día Martes También otro medal Que ganó Martín Ferri Con 70 73 Para Carlos Melara Bien por Carlitos Y 75 Para Mariano Ariel Camaño Esos son los Jugadores Que presentaron Tarjeta Vamos a la actividad Del día Miércoles En Cancha Vieja Bueno En modalidad Estable Y tenemos que Pablo Zavala Totalizó 35 Después se ubica Humberto Ferranini También con 35 32 Para Alejandro Zavala Ruiz Quintero Hugo Guillermo También 32 Al igual que Francisco Bordón Cueto Mientras que Matías Sallarza Totalizó 31 Al igual que José María Traverso Y con 30 Allá se ubica Alejandro Vega Y Ernesto Musiut Ah También está Con 30 Juan Carlos Figlolo Bien Esa es la actividad Que tenemos por el momento Que se viene para el fin de semana Bueno En el transcurso de la semana Le cuento El jueves Torneo a 9 Hoyos En Cancha Vieja El viernes Habrá un medal Torneo Punta Mogotes Sábado y domingo 36 medal Torneo Clausura Y el lunes Uno de los eventos importantes A mi entender Un Forzone Chapman Que está dedicado a José Precioso En su memoria Y lo juegan socios Y empleados Del Mar del Plata Golf Club Recordado y querido José Precioso Inolvidable para mi Cada Abierto del Sur El último día A las 4 de la tarde Me decía A las 4 de la tarde Estoy parado allá Por el 16 Con el carrito Y tenía la gentileza De llevarme A varios greens O a varios tips Para poder grabar A los punteros Y tratar después De llegar al 18 Con tiempo Porque normalmente Mi problema era Llegar a tiempo Me gustaba hacer 16 17 Y 18 Pero los tiempos No me daban Tenía que correr demasiado Y no llegaba Llegaba muerto Sin carrito Y José tenía la gentileza Siempre de brindarme Esa apoyatura Para poder lograr Mi trabajo Inolvidable Un lindo Lindo torneo Que le dedican Los socios Y empleados Del Mar del Plata Golf Club A una gran persona Recuerden Se viene 17 18 Y 19 De marzo La 14 Edición Del Abierto De damas Uno de los torneos Tradicionales Que convoca A muchas Muchas chicas Y que seguramente Este año Ocurrirá Del mismo modo Ha ido cambiando De fechas Llegamos a marzo Bueno Pero es una muy buena época Marzo Nos está tratando Muy muy bien Con buen clima Y esperemos Y esperemos Que así sean Estas jornadas Que se van a disputar La inscripción Obviamente La realizan En Secretaría Del Mar del Plata Golf Club Bien comunicándose Al 486 23 23 486 23 29 O 486 22 21 Los tradicionales Teléfonos En los cuales Siempre nos comunicamos Bueno Y solicitamos Toda la información A los encargados De Secretaría Bien Esta ha sido La información De lo que ha ido sucediendo Este fin de semana Allí en el 18 Grabando estas Imágenes Por suerte El clima Acompañó Por momentos Un poco de viento Un poco nublado Pero la verdad Que estuvo bárbaro Para la práctica De golf Impecable El campo de juego Muy muy lindo Los greens Como siempre Y ahora Esperando ya también Otro de los eventos Importantes Que se van a llevar a cabo En el Mar del Plata Golf Club Así lo indica El calendario De la Asociación Argentina de Golf Se viene El Pre Senior En el Mar del Plata Golf Club Torneo Nacional Inter Clubes Pre Senior Desde el 23 Al 27 de marzo Tradicional por cierto Ya iremos averiguando Los equipos Que van a representar Bueno A los clubes De nuestra ciudad Y después Les seguimos Como siempre Porque siempre estamos Y es uno de los torneos La verdad Buenísimos Que bien vale la pena Bueno Vivirlos Dentro del campo de juego La información Aquí En Hugo Golf Chau